Curiosidades de los gatos. 1. La nariz de cada gato es diferente, como su huella. 2. Los gatos utilizan su característico miau para comunicarse con los humanos. 3. Los gatos pasan un tercio del día ficalándose. 4. Tienen la capacidad de oler con la boca. 5. Los gatos expresan su amor con los ojos. 6. El ronroneo puede expresar dolor. 7. Los gatos tienen un oído excepcional. Para más curiosidades, sígueme. 7. El ronroneo puede expresar dolor. 7. El ronroneo puede expresar dolor.